Señoras y señores, y muy especialmente a quienes nos siguen a través de las nuevas tecnologías o de la televisión, amigas y amigos, gracias al mundo de Castilla y León, querida Adriana, querido Pablo, muchas gracias por esta nueva convocatoria de los Premios La Posada, querido presidente de las Cortes de Castilla y León, querida delegada del Gobierno en Castilla y León, queridos consejeros del Gobierno de Castilla y León, representantes de las diputaciones provinciales, presidentes, presidenta, vicepresidentes, diputados provinciales, alcaldesas y alcaldes, autoridades, portavoces de los grupos parlamentarios, instituciones autonómicas, muchas gracias a todos. Decía que agradecía al mundo de Castilla y León por esta nueva convocatoria de los Premios La Posada y por difundir con esmero en sus páginas todo el atractivo enogastronómico y turístico que tiene nuestra tierra, que tenemos en Castilla y León. Enhorabuena a las personas y a las empresas galardonadas, algunas de ellas amigas y conocidas, que sois ejemplos de la calidad de unos sectores que están en el cogollo de nuestra economía productiva. Se ha dicho aquí, y quiero insistir, creo que hay que hacer un agradecimiento especial, en primer lugar, al sector primario, a los profesionales de la agricultura y de la ganadería, que en los momentos que más lo necesitábamos estuvieron al pie del cañón y que ahora están sufriendo. Tenemos que estar con ellos y, como presidente de Castilla y León, mi recuerdo, mi esfuerzo y mi colaboración para ellos. También el trabajo que ha realizado la hostelería, o mejor dicho, el esfuerzo, el sacrificio que ha tenido que hacer en favor de toda la sociedad de Castilla y León, de España, prácticamente del mundo entero. Nunca podremos agradecer ese sacrificio. Ahora las cosas las vemos de otra manera, después de ese proceso intenso de vacunación y de ese compromiso de la sociedad de toda España por dar un paso al frente y vacunarse. Invito a todas las personas a que sigan vacunándose. Y, como decía, el cogollo de nuestra economía productiva, uno de ellos es el sector vitivinícola, que desde Castilla y León exportamos 36 millones de litros de vino cada año, un producto estrella, como el del premio Iniciativa Enológica Bodegas Alberto Enserrada, en Valladolid. Sé que acabáis de recibir también un gran oro de los premios Zarcillo, y es que conocéis perfectamente el secreto de la elaboración de un gran vino. En Castar, por un lado, tradición y modernidad. Felicidades, querida Carmen. Lo mismo para uno de nuestros más destacados y prestigiosos enólogos, el burgalés José Manuel Pérez Ovejas. Querido José Manuel, mucha suerte para este nuevo proyecto Tu Bodega Dominio de Calogía. Seguro que lo vas a hacer muy bien, como lo has hecho siempre. Enhorabuena también al premio Iniciativa Turística, más que merecido, porque es uno de los lugares que más se visita de Palencia. Yo creo que es, sin duda, un punto de referencia obligada, no solo de Palencia, sino de toda Castilla y León. La Villa Romana de la Olmeda, en Pedrosa de la Vega, que está impulsando la Diputación Provincial y que es un lujo para todos. Muchísimas gracias, desde luego, querida presidenta, querida Ángeles, por ayudarnos a revivir el extraordinario legado que hemos recibido del mundo romano en nuestro territorio. Felicito también a los premiados del sector de la restauración, que realza nuestros magníficos vinos y también nuestros productos agroalimentarios. Así lo hace, de forma excepcional, desde hace varias décadas, Agustín, la parrilla de San Lorenzo. Premio al restaurante del año. Bueno, querido Agustín, te lo he dicho hoy a mediodía que he estado en tu casa, eres, desde luego, un ejemplo de superación en toda regla. Y nos sentimos muy orgullosos por todo lo que nos has dado y por todo lo que te queda por darnos. Tu éxito es bien claro y sencillo, unas viandas excelentes, un ambiente inconfundible y, sobre todo, tu esfuerzo. El esfuerzo de toda una vida que sabemos valorar y que han sabido reconocer desde el mundo. Enhorabuena por ser una referencia en los restaurantes de Castilla y León. También quiero felicitar a los otros exponentes de nuestros fogones premiados este año. El mesón de los Templarios, de Villasirga, en Palencia. El mesón castellano, de José Luis, de Gari, esos torrenos. Y también el restaurante La Sal, de Rubén Becker, en Zamora. Nos sentimos también muy orgullosos de vosotros y muchas gracias, sobre todo, por apostar por nuestros productos, por una apuesta de cercanía, por un lado, pero a la vez también de calidad y de exigencia, por otro, y que es lo que hace que pongáis en el plato de vuestras casas nuestro campo y la transformación de nuestra industria agroalimentaria. Precisamente, un sector muy bien representado en el premio de la empresa agroalimentaria de este año, el Grupo Oblanca, esa gran compañía avícola leonesa, que hoy cuenta nada más y nada menos que con ocho centros productivos y cuyo buen hacer le está ganando una dimensión que le da un carácter todavía más internacional. Enhorabuena, querido Javier. Lo mismo a las compañías que habéis recibido premios provinciales por la calidad de vuestros productos y que no había mencionado, la leonesa también, que sería Beigagá d'Arte, de Joaquín Villanueva, la explotación ganadera, Finca Viturón, de Jacobo y Cristina, en Candeleda, en Ávila, y la granja de gallinas camperas, Torre del Gallo, en Parada de Arriba, querida Marian, enhorabuena también. Los licores de los pinares de las hermanas Charo y Leandra de la calle del municipio Sambual de la provincia de Segovia y las sardinas, anchoas y otras conservas gourmet de Óscar, del pescador de Villagarcía, de aquí, de la provincia de Valladolid. Sois ejemplo de una industria agroalimentaria de la que todos y yo especialmente nos sentimos profundamente orgullosos y de la que es el máximo exponente el premio a toda una vida de este año que ha recaído en el presidente de Calidad Pascual, Tomás Pascual Gómez Cuétara, que, como él muy bien ha dicho, es un premio que recoge también de manera colectiva de sus hermanos, de su padre que no está y de su madre. Por supuesto, querido Tomás, tu familia es el alma de un grupo alimentario señero en Castilla y León, en España, en el mundo entero. Quizás el mayor legado de tu padre, de Tomás Pascual, ha sido precisamente tener una familia que sabe cómo hacer las cosas, que da ejemplo de lo que debe ser una empresa familiar moderna. Tú has citado a Unamuno, a Schumpeter, a Miguel de Libes, pero lo que más me ha impactado han sido las palabras de tu padre puestas en tu boca cuando hablabas de innovación, de esfuerzo, de arriesgar, de emprender, de no quedarse nunca atrás, de mirar siempre hacia adelante. Esa filosofía de tu padre, los que tuvimos la fortuna de conocerle, aunque fuera en ocasiones esporádicas, pero que impregnaba a todas las personas que le conocieron, sin duda viene a ser, yo creo, una reflexión, una máxima de lo que dijo en su día Unamuno. Tenemos que ser más padres de nuestro futuro que hijos de nuestro pasado. Ese es el simbolismo de tu padre que habéis impulsado todos tus hermanos y que desde luego ahora mismo demostráis ser un auténtico coloso con seis plantas de producción y más de dos centenares de referencias comerciales donde trabajan miles y miles de personas. Un coloso que desde la cercanía y desde ese espíritu de innovación lleva el buen nombre de Castilla y León nada más y nada menos que a 70 países. Muchísimas gracias, querido Tomás. Muchísimas gracias a toda tu familia y al legado de tu padre. Estos premios, la Posada del Mundo, son un espaldarazo para todos, para los profesionales, para los empresarios, para quienes os levantáis cada día con la capacidad de ofrecer las maravillas de Castilla y León, quienes levantáis la persiana con sacrificio y con esfuerzo, que generáis empleo, que llenáis de oportunidades nuestro medio rural, en sectores clave que son puntas de lanza para ganarle la batalla al futuro. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, lo reitero, sé que lo habéis pasado muy mal, lo sabemos todos y desde el Gobierno de Castilla y León os estamos dando todo nuestro apoyo. Hace unos días anunciaba la renovación, la ampliación de las líneas para ampliar las convocatorias de ayuda a la liquidez del sector turístico y la adecuación de espacios seguros en la hostelería. Y en el 2022 vamos a incrementar el apoyo con un paquete global de 110 millones de euros para apostar desde los fondos europeos y con el presupuesto autonómico para seguir apostando y apoyando a un sector que consideramos crucial en nuestra comunidad autónoma, como es el sector turístico y así todos lograr una remontada histórica. Lo reflejan los últimos datos y, permitidme que insista, aunque lo he dicho en alguna otra ocasión, ha habido un incremento de un 250% de viajeros que hace un año, 10.500 empleos recuperados desde lo más duro de la crisis y, del mismo modo, también vamos a dar el do de pecho en las ayudas en la industria agroalimentaria. En las próximas semanas vamos a efectuar la mayor convocatoria para este sector con una dotación de al menos 70 millones de euros. Lo vamos a hacer en colaboración con Bitartis. Tenemos avanzadas nuevas medidas de apoyo que recogeremos en nuestro plan de agroindustria. Para que sigáis todos teniendo, desde luego, esa colaboración, el apoyo del Gobierno de Castilla y León cerca. Quiero daros algún dato. El de la exportación. Un 7% de crecimiento en la última década y casi el doble, el 14%, en lo que va de año 2021. También vamos a seguir apoyando las inversiones en bodegas, la promoción del vino en terceros países, ayudas que son muy importantes. Vamos a seguir poniendo en valor las figuras de calidad, que suman nada más y nada menos que 71, que involucran a más de 24.000 explotaciones y 1.400 industrias. Y reforzando nuestra marca señera Tierra de Sabor, que patrocina, es uno de los patrocinadores de este evento, y que hemos convertido, desde luego, en la mayor cartera de productos de calidad de toda Europa. Hay dos objetivos que, entre todos, tenemos que lograr. Por un lado, recuperar los niveles prepandemia. Y, acto seguido, superarlos. Tenemos que pulverizar anteriores récords. Con esa capacidad de emprendimiento, de superar nuestras propias metas, nuestros propios objetivos. Con empresarios y con emprendedores de vuestra talla, y de las que aquí estáis, lo vamos a conseguir. Y, desde luego, la posada del mundo, con la calidad que acostumbra, seguirá ofreciéndonos todos los detalles de vuestras iniciativas, de vuestros avances y, también, de vuestros éxitos. Muchísimas gracias a todos.